Buenos días. La relación médico-paciente, hemos comentado en varias ocasiones, la importancia de establecer un nexo de confianza que es la alianza terapéutica. Para conseguir un buen cumplimiento de todos los tratamientos que debe llevar a cabo un paciente en una enfermedad, por ejemplo, crónica inflamatoria como es el asma bronquial o puede ser la dermatitis atópica, es importante que el paciente esté bien informado. Para eso es relevante que el paciente no solamente en la consulta reciba alguna información sino que se preocupe en su información. Por eso hoy me quería centrar en el libro de las enfermedades alérgicas. Poniendo esto directamente en Google, el libro de enfermedades alérgicas es un libro escrito por alergólogos para pacientes con todas las enfermedades donde se hablan de las causas, del diagnóstico, del tratamiento, de la prevención, de la evolución en un lenguaje claro, conciso, incluso con muchos vídeos ilustrativos en cada una de las enfermedades alérgicas. Invito desde esta grabación a que todos los alérgicos y familiares, porque hay que recordar que muchos niños tienen alergia, por dar una cifra, 1 de cada 10 niños en Madrid tiene asma, cierro paréntesis, pueden adquirir conocimientos con lo cual establecer una alianza como decía al principio para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad alérgica. El libro de las enfermedades alérgicas es de la Sociedad Española de Aerología e Inmunología Clínica en colaboración con la fundación del Banco Bilbao Vizcaya.